Los productores de ganado de Ébano, Tamuín, San Vicente, Tancuayalab no serán acreditados en estatus sanitario y no podrán exportar debido a una prevalencia de tuberculosis. Por ello buscarán apoyo del gobierno federal y estatal para comercializar a los mismos precios en una zona autorizada. Lo anterior lo reveló el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado, el cual agregó no habrá problemas porque las uniones ganaderas han puesto sobre la mesa sus condiciones para que todos puedan salir beneficiados, pero por vías alternas. Señaló la supervisión seguirá en 12 municipios del altiplano, zona media y huasteca y en corto tiempo, una vez con los resultados de la revisión, podrán acreditar a una parte del Tamuín, Ébano y San Vicente. La idea es mover las casetas con el tiempo para disminuir la zona no acreditada, técnicamente hablando, y darle igualdad a cada productor. Afirmó que, aunque estén fuera, no quiere decir que va a vender, sino con ato libre certificado con apoyo del gobierno federal y estatal podrán enviar su ganado a cualquier lugar. Las causas de esto, en el caso de Tamuín, son por la cantidad de repasto que tienen las engordadoras que adquieren ganado en otros estados del país, así como de Centroamérica. Por eso quedan fuera, pero buscarán reducir, aunque no pueden parar a las empresas que de una manera u otra dan riqueza y empleos. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios.